La actriz brasileña Bruna Marquezine y el futbolista Neymar. Foto, Sport. Es la actriz brasileña Bruna Marquezine y el futbolista Neymar. Foto, Sport. Es la actriz brasileña Bruna Marquezine y el futbolista Neymar con el hijo del deportista. Foto, El Periódico. Com la actriz brasileña Bruna Marquezine y el futbolista Neymar con una invitada en el cumpleaños del astro. Foto, Instagram Sao Paulo, F. Guión. La actriz brasileña Bruna Marquezine anunció este jueves el fin de su relación con el futbolista Neymar. Ya aclaró a la revista Vogue Brasil que la decisión partió de la estrella del Paris Saint-Germain, PSG, Marquezine, famosa en Brasil por su participación en diversas novelas. Precisó que la ruptura no se produjo por motivos políticos, como se había especulado en las redes sociales. Solo quiero esclarecer ese punto porque estamos viviendo un momento muy crítico y peligroso, un momento de mucho odio y, no, el fin no tiene nada que ver con eso. La brasileña expresó su respeto y cariño por Neymar, con quien retomó su relación sentimental a finales del año pasado después de una ruptura a mediados de 2017. Especulaciones Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre la ruptura durante la última semana, después de que Marquezine apareciera en algunas fotos en la exclusiva isla de Fernando de Noronhas en una alianza que había recibido de Neymar, el jugador del PSG. Y Marquezine comenzaron por primera vez su noviazgo en 2013, cuando Neymar todavía jugaba en el Santos, pero en los últimos años han puesto fin a la relación en diversas ocasiones. Apenas a principios de este mes, la pareja visitó Disneylandia.